¡Hola novatetes! Aquí estamos en Psycho Dream Este juego tan maravilloso con una historia y juego indie y ya está, no hay más que decir, recordar Venga, esta es la versión nueva, es decir, Reilo lanzó una actualización de la demo Yo me la descargué y lo tuve que jugar un poco de nuevo y no he jugado nada porque me lo pasé en dos segundos literal Bueno, lo único que se puede hacer ahora es correr y con la Q y la W ya no ocurre esa cosa rara Pero sí que está esto que me molesta bastante Eh, ya borré la historia, hace algo de frío, debería de agarrar una chaqueta antes de bajar al piso de abajo Pues, al clóset o al armario, debería de ponerme una chaqueta hace frío No me he esperado esa animación, pero bueno, debería de bajar al piso de abajo a hablar con mi madre Vale, yo no estoy deseando nada Se acadecen del ordenador después de mi sensación Sí, creo que sí que se encendió el ordenador, a ver ¿Qué le pasa al ordenador? Ahora me pide una clave para entrar 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Ya está, contraseña errónea de predecir Pues no sé dónde sacar el número Oh, ahora el personaje tiene, vale, que aquí me aparece con chaqueta No está mal, aquí abajo, a ver si hay en esta caja No, es verdad que no puedo interactuar con esa caja, ni con este No puedo interactuar ni con los libros, en serio Puedo recordar, bueno, guardar básico antes Eh, no tengo intención de volver a dormir Eh, 1, 1, 1, ahí Buah, no, es imposible Hasta que no inicié de nuevo, pues ¿De dónde podré sacar un número? No tengo ni idea Varios utensilios distintos, pero no sé para qué sirven Vale, vamos a ir a la casa No tengo permiso para entrar Una lámpara, nada más What? Eh Me acaba de quedar súper rayado, eh Eso creo que no tuvo que ocurrir, pero bueno Eh... Como pregunta, porque ahora se ha vuelto tan tenebroso Y bajando me encuentro con un satán ¿Qué ha pasado aquí? No veo prácticamente nada Me digo, no sé qué decir Pues yo tampoco, hay que meterlo Grieta Un hueco Una estantería sucia y vacía Sucia esa Gracias, como habéis visto Un libro Esto tiene pinta de algo tenebroso Pero bueno Un diario con 3 bolígrafos Uno negro, otro azul y otro rojo Creo que me los llevaré Podría anotar aquí o dibujar algo, no lo sé Pero por si acaso me lo voy a llevar Obviamente hay que robar Hay que robar en el contraste a un diario Eh... Aunque me hace tomar rollo esto Mmm... ¿Puedo ser inteligente y volver a mi casita? ¿Eh? Se ha cortado el camino Ya no puedo volver atrás ¿Por qué me lo olía? ¿Por qué me lo esperaba? Así como me lo hizo Pero bueno No sé, algo... Me da la sensación de que me lo iba a esperar Es un espejo completamente roto Pero está demasiado oscuro Como para ver algo más No sé, bloche sucio y desgastado Me recuerda al mío ¿Puedo guardar? No Supongo que nada más podré record... Eh... Guardar... Recordar lo mismo Con recuerdos míos Barril roto... Vale... Que susto me acaba de pegar eso Un jarrón Sospechoso Romper el jarrón Mirar dentro del jarrón Mirar dentro Parece que hay una nota dentro Encontraste la nota del jarrón ¿Puedo mirar qué dice la nota? Y él la protegió con su espada Aunque no era el tipo de ayuda que ella necesitaba Hay que mentir que no me gusta que... Que me quite cuando estoy leyendo Pero bueno Diario Dibujo Encuentro del diario Anotación 1 Encuentro del diario ¿Vale? Mi pregunta es dónde sacas el tiempo para dibujar Pero bueno He encontrado este diario Y venía con tres poligrafos No entiendo prácticamente nada Y estoy muy confuso ¿Que no me gusta que me corten cuando leo? Vale Eh... ¿Y eso qué es? Un cuadro de un bebé machacado de sangre ¿Desde cuándo se ha vuelto esto tan tenebroso? Hay una gran mancha de sangre en el cuadro Apenas puedo distinguir que hay pintado Pues yo creo que es alguien O algo Tan 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 Vale Esa luz no estaba prendida antes Creo que no Esta piedra bloquea el paso Hay que encontrar alguna manera de continuar O de quitarla de en medio Vio a los puzles Saltando por aquí Vamos a mirar aquí Un barril ¿Qué hace esto aquí? Bueno ¿Y esto qué hace? ¿Qué pone help? ¿Qué pone un montón de cosas? Oh Parece que hay una nota pegada en la espada del caballero Encontraste la nota del caballero ¿La nota será un polio o algo? No sé Perdí su visión Pero no su visión rota Esta es una estatua de una mujer Parece angustiada por algo Pues sinceramente Qué susto me acaba de pegar eso también Es que eso no se había prendido antes Dile por favor que aquí se prende algo Ah Vale Pero eso no se había prendido antes Porque ahora se prende en la... ¿What? Bueno Vamos a intentar Es demasiado grande No puedo saltarlo La intención no es saltarlo Es estirarse Pero bueno Esta piedra A ver si encuentro alguna manera de... De... A ver ¿Qué he dibujado en el diario ahora? Si he dibujado algo No Estas piedras no se mueven ni aunque lo pidas por favor Será mejor que me olvide de volver atrás Pues fue muy mala idea bajar Bueno Es que no sé cómo ahora mismo puedo... ¿Han movido este barril, no? O creo... No, 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 no Creo que no han movido nada Creo, creo, eh Ponía algo... ¿What? En la nota del caballero ponía algo de una visión rota ¿Se refiría al espejo? Ah, las notas indican el camino Este espejo tiene una enorme grieta en el centro Y parece que aquí hay como un doble fondo Creo que noto algo frío y alargado aquí ¿Y por qué lo coge? Me encontraste una palanca Tenía la suerte de haberlo Parece que puedo apartar la roca con esta palanca No Uf Solo un poco más ¡Qué susto! Me lo esperaba Pero estaba pensando estar abajo Entonces si voy para abajo Pues se prenderá la luz abajo Y atrás veo una grieta donde se puede pasar Nada más digo eso Intenté leer este libro sobre un viajero en el tiempo Pero se me hizo muy pesado Y lo acabé dejando al cabo de una hora Este es un libro que va sobre un niño con forma de gato Que tiene que salvar al mundo con una bombilla o algo así ¡Qué flipada es esa! La verdad es que me gustó bastante ¿Te gustó ese? What? Vale Un cuadro de unas flores No pinta nada aquí Porque es un cuadro Vale Creo que son los dibujos que nos muestran Me gusta esa mecánica Sangre en el suelo Verdad me voy a asustar ¿No? Pues yo me quedo aquí esperando Prefiero que el monstruo venga Pedrusco del demonio Prefiero que el monstruo venga O lo que sea Supongo que es el tío este No sé cómo llamarlo Pero supongo que ese es el tío Que nos va a matar A durar Tenemos que bajar ¿En serio? ¿Qué es este lugar? Este no es mi sótano No ¿Qué estás pasando? No entiendo nada Y te lo preguntas recién ahora Por favor luces No me troleen ¿Qué tipo de estatua es esta? Pues un demonio o algo Dime por favor que Un osito de peluche sucio ¿Por qué osos de peluche? No sé ahora mismo Estoy preguntando ¿Eso estaba ahí? ¿Eso estaba ahí? Por favor No No lo enciendas ahora Vale Supongo que esto es una reja Si paso por aquí Seguramente me haga bastante daño Me estoy esperando Un screamer o algo Es que no quiero bajar ahora mismo Porque Me asusta Hay que meterlo ¿Por qué he jugado a jugos así? No sé Juegos que tienen pinta que Que susto me acaba de pegar eso Aunque esto es una estatua ¿Verdad? Tampoco Hay un agujero enorme aquí Pero no hay nada dentro Es un espejo roto y sucio Apenas me puedo ver en él Este espejo está muy sucio Es un espejo Pero me veo deforme en él ¿Eso estaba ahí? Eso lo tengo que preguntar ¿Esas antorchas estaban ahí? Este espejo está roto Como el resto Y este Este espejo es distinto Tiene un doble fondo Como el del espejo de arriba Parece que hay algo dentro Mete la mano Mete la mano Venga vamos a arriesgarnos ¿Qué ha sido eso? Una palanca Lo más probable A ver Me quiero fijar Vamos a mirar Pero no hay nada dentro Y yo quiero ver Ahora mismo Si Es que esta no me estoy fijando nada 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 Un cuadro finísimo Como este lugar No sé Yo me quedaría ahí Diciendo Ya matenme Ah Las barras ¿Y eso de abajo qué es? Bueno Otra estatua Que no puedo mirar Ninguna Las dos Puedo saltar Este we Hay una nota Que pone Dulce sueño Y otra que pone ¿Dormirás bien? Si Dormiría perfectamente No Este lugar da miedo Este lugar da miedo Solo un enfermo mental Podría dormirse En un lugar como este Presiento que tal vez No estaría tan mal Venga Entonces Es una cama Al fin y al cabo Pues Vamos a dormirnos Porque si tú A ti no te importa Pues duérmete Nada Supongo que esa decisión Se quedó ahí Para quedarse Y ya está Vale Vamos a bajar ahora Vale Entonces También desactivó esto Deja asustar Esta silla es igual A la que usaban Mis padres Como castigo Para que me sentaran A pensar Pasé muchas horas Ahí sentado No se puede decir Que tenga Muy buenos recuerdos Voy a investigar Un poco más Ahora mismo Estoy pensando Una teoría Que puede ser Un poco loca Pero estoy pensando En que Esto puede ser Como la mente De Ian Y los recuerdos Más Malos Más malos Bueno si Los recuerdos Los peores recuerdos De Ian Y está en la mente De Ian No sé Es una flipada Un poco grande Pero puede ser Parece que hay una llave Encima de la silla En contraste Una llave Bueno bueno Me voy a sentar No me puedo sentar Otra vez Has vuelto a hacerte daño ¿Acaso no tenemos suficiente Con que seas un inútil Que además Tenemos que aguantar Que te auto lesiones? ¿Por qué nos haces esto? Mamá ¿What? Otra vez en la silla Castigado de nuevo Parece que te gusta Hacer las cosas mal Tu madre y yo No ganamos Para desgustos contigo Papá Puede ser la mente De Ian Mi teoría Puede cobrar el sentido Vamos a ver Mural Anotación 2 En el jarrón del salón Había una nota Que me hizo buscar En la espada De la estatua del caballero En la cual Había otra nota Que me llevó a buscar Dentro de un espejo Roto Donde encontré Una palanca Que me permitió Quitar una roca De camino Para poder bajar Al sótano La verdad Es que estoy Un poco asustado Pero al menos En este diario Puedo escribir Para desahogarme Un poco Hay que admitir Que Buah Chiquito lío Esas anotaciones Aunque me siguen molestando Ese no me asustó Que me siguen molestando Lo que yo ya había dicho De que me quite De repente eso Este es un dibujo Que hice de pequeño ¿Cómo ha llegado Esto hasta aquí abajo? La madre El padre Y el niño Con una cara triste Me estoy oliendo ¿De qué es? Oh Su mente Recuerdo de pequeño Que mis padres Apenas querían jugar conmigo Siempre me miraron De manera despectiva No sé por qué Estos documentos Son reportes médicos De hace unos años Este es de cuando Fui al hospital Por ser demasiado Raro Entre comillas Creo que así Es como lo decía Mi madre ¿Qué hace esto aquí? Este tío tiene una depresión O una depresión Acá decir Una enfermedad mental ¿O qué? Vamos a investigar Eso estaba ahí Lo bueno es que Se va iluminando un poco Todo y me voy asustando Un poco menos Pero ¿Cómo estoy odiando Que eso salga? Oh Parece que la llave Encaja aquí No voy a pasar por ahí Por si la llave Encaja ahí Un cuadro Felicimos como este lugar Este cuadro Se ve distinto al resto En el pared Aparece una niña rubia No se le ve Muy feliz La descripción pone Mari La verdad Es que me suena de algo Pero no sé ¿Es tu madre? Niña rubia Pues Ni siquiera tiene sentido La composición De este cuadro Ay Dios mío Vale Encontramos un huequito Vamos a investigar por aquí A ver ¿Qué hay? Hay una hoja De una especie De espada Muy afilada Encima de la mesa Además La mesa Tiene una inscripción Que pone Dame tu sangre ¿Qué debería hacer? Donar sangre No hacer nada ¿Donar sangre? No sé cómo vas a donar sangre Pero bueno No sé las reglas De este lugar Así que supongo Que la mejor opción Es hacer lo que me dicen Ha dolido un poco Ah vale Ya sé cómo puedes donar sangre Yo con mi inteligente Ni inteligencia Digo Ya está Parece que se han Activado algo Hay un mensaje Escrito en esta nota Tu sacrificio Fue en vano O tal vez no Esto puede Que te enseñe Lo ingenuo Que puedes Llegar a ser Esto lo hizo el tío Bueno Por lo menos Activó Las luces Y con las luces Yo soy súper feliz Este es un informe Médico De cuando Me herí Entre comillas No me gusta pensar En ello Vaya Este libro Sí que lo Conozco Se titula Las brujas De Roald Dahl ¿Por qué la parte izquierda Ahora está súper oscura? What? ¿Por qué esta parte Ahora está súper oscura? No Aquí había una luz ¿No? Bu Bu Ah no Ya están encendidas Las luces Pero bueno Suscríbanse Denle a like Síganme en mi Twitter Que es donde publico Completamente todo Y... ¡Chao! Ay Dios mío Este video duró demasiado Vale Se que he estado muy ausente Y mi último video subido Fue hace dos meses Y ya tengo videos preparados Para empezar a subir Y ya tengo videos para grabar Básicamente Así que Ahora sí ¡Chao! Y ya tengo videos Y ya tengo videos